Bueno, primero que todo, buenas tardes. Estamos aquí con la distinguida Mercedes López Baral, hermana e investigadora también de la destacada Luce López Baral. ¿Cómo se encuentra hoy en esta tarde? Feliz. Para mí ha sido una gozadera compartir esta conferencia lorqueana con ustedes. Estoy muy contenta. Además, Calle es tan acogedor y tan precioso. Y el aire en Calle huele a verde, como el verde que te quiero ver de lorqueano. Como acabé de mencionar, estuvimos aquí en una conferencia que se estuvo discutiendo ciertas comparaciones entre Lorca, también se habló de R. Marqués. Cuéntanos, ¿qué es lo que usted encuentra tan hermoso, tan llamativo de ese poema de Lorca? Ay, primero hay que suspirar, ¿verdad? La belleza lograda por imágenes extraordinarias, insólitas y por una musicalidad que arrebata. Así es que la belleza, las imágenes, la musicalidad y el misterio. Yo cité, como parte del título de la conferencia, una frase de Lorca que es una belleza. Él era dibujante, ¿no? Y en uno de sus dibujos pone una leyenda, una capción. Y esa capción es maravillosa. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Y entonces el libro que estoy escribiendo se llama, solo el misterio nos hace vivir, dos puntos, Lorca y la poética del enigma, porque una de las cosas que más me interesa es el misterio en Lorca. Y lo que quiero hacer es tratar de ver cuáles son las fuentes de ese misterio, cómo logra ese misterio, qué nos hechiza y nos arrebata. Sí, verdaderamente, verdaderamente Lorca es un escritor que hechiza con su simplicitud y con la forma, exacto, como usted dice, ese dominio del arte, ese ingenio bien hermoso. Personalmente, lo más que yo he leído de Lorca ha sido Bodas de Sangre, una tremenda obra. Nunca la he visto en escena, por legracia, pero poco a poco. Y cuéntanos, así, curiosando, que me percaté que usted citó a su propia hermana en su investigación. ¿Ha logrado hacer alguna investigación en el pasado con su hermana? Ay, bendito, qué maravilla. Ambas en el 1800, Dios mío, ay, bendito, no somos tan mayores. En el 98, en esa celebración, celebración, no, esa conmemoración del 98, publicamos, editamos un libro de nuestro bisabuelo paterno, Esteban López Jiménez, que vio el cambio de soberanía, ¿verdad?, cuando llegan los norteamericanos a Fajardo y tal, y lo sintió, ¿verdad?, de una manera muy triste, dio noticia de nuestra condición de colonia. Otra vez, ¿verdad?, como llamaría Luis Rafael Sánchez, somos colonia sucesiva de dos imperios. Entonces, ese diario, era un gran médico en Fajardo, ese es un diario que se puede leer desde un punto de antropología médica, sabemos, entonces nos enteramos de cosas de ese Puerto Rico rural, y también de cómo un hombre muy pensador siente la imposición de otra soberanía que no sea la nuestra. Publicamos ese libro en Madrid, en Ediciones Libertarias. Pero, en enero de este año, acaba de salir un libro nuevo que hemos publicado, Lucello, hemos escrito Lucello juntas durante cinco años, y es sobre el diálogo poético entre Luis Pález Matos y el poeta español Pedro Salinas, que convivieron en Puerto Rico. Pález era poeta en residencia en la Universidad de Puerto Rico, gracias a Jaime Benítez, desde el 44, y del 43 al 46 vino Pedro Salinas, poeta exiliado español, ¿verdad?, como profesor visitante a la universidad, fueron muy amigos, y parece que compartieron mucho ideas poéticas, porque, bueno, eso está en el libro, nuestro libro nuevo, publicado por la editorial Mandala, en Madrid, se titula La carne muere y el verso vuela, dos puntos, la poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Pález Matos, y lo vamos a presentar en Puerto Rico en el otoño, pero ahora en junio lo vamos a presentar en Madrid, en la residencia de estudiantes donde vivió Lorca, y en Granada, en el Centro Cultural, donde Lorca también daba conferencia, así que Lorca está muy presente. Pero este es un libro sobre Pález y Pedro Salinas, sí, hecho por las dos hermanitas. Otra gozadera, ¿verdad? Es que te digo algo, ¿verdad? Somos privilegiadas porque nuestra, yo no hablo de profesión, yo hablo de vocación, hemos podido vivir nuestra vocación, eso es un privilegio grande, la hemos vivido, la seguimos viviendo con enorme alegría, porque es nuestra vocación, ¿verdad? Así es que... Perfecto, y antes para, ahora para terminar, que vi presente que haya muchos estudiantes de hispánico, y yo mismo también siendo un estudiante de hispánico, ¿qué consejo, qué aliento, qué ayuda nos puede dar a nosotros que somos jóvenes dando nuestros primeros pasos en esta gran carrera de las letras? Bueno, te noto mucha alegría y eso me encanta, porque estás viviendo tu vocación, eso es lo más importante, que sea tu vocación. Si es otra vocación, eso es sagrado, pues sea otra vocación, pero me encanta tu actitud. ¿Qué único consejo? Leer, leer, no solo literatura puertorriqueña, española, francesa, inglesa, norteamericana, de donde sea, la lectura no la podemos dejar, eso es la base, y sobre todo para los que quieren ser poetas o escritores, consejo, leer lo mejor de la literatura que puedan encontrar, porque sin lecturas no se puede escribir ni enseñar, así que la lectura, la lectura que es algo maravilloso. Así que mucha suerte a todos ustedes. Gracias, para mí ha sido un verdadero privilegio estar aquí. Gracias, Leticia, franquí, querida, y esas flores van a engalarar mi casa. Gracias, Mil. Qué bueno es vivir en Puerto Rico, qué bueno es vivir en este país, tan asediado, tan sufrido y tan querido y tan maravilloso y tan artístico. Soy puertorriqueña como el coqui. Así sea, muchas gracias. Yo creo que ya esto es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.